Oye mi amor, tú y yo ya nos tenemos confianza, ¿verdad? O sea, ¿cuántos años vamos a ver? Casi dos ¿Pero ya hay confianza entre tú y yo? Uh-huh No, ok Entonces, ¿ya hay confianza como para dar los conciertos mayaneros que tú das por lo general? ¿Y conciertos? ¿O conciertazos que te salen de acá atrás, pues? Ya ¿Ya hay confianza, no? Uh-huh ¿Ya hay confianza como para que te vuelan las patas y así te acuestas a dormir y yo no te reclamé, ¿verdad? Sí Ya, mi amor Entonces, yo te quiero hacer una pregunta ¿Qué? Pero, apúrate Si tú tuvieras la oportunidad de, tú sabes, estar con cuatro mujeres, ¿a cuál escogerías? ¿Quieres que te diga? Sí, no me voy a enojar, porque ya te estoy hablando de confianza Yo te voy a decir, yo te diría a ti a veces, te enojas, pero te diga con cuatro Yo lo quiero saber, ¿qué me digas? ¿Con cuatro? Con cuatro mujeres que te gustaría estar, ajá Ahí ya tú sabes Pero no te vas a enojar No me voy a enojar, pero es que te estoy preguntando en confianza Por eso, pero en confianza no te vas a enojar En confianza, te juro que no me enojo Pinky promise Pinky promise Pero a veces uno se vaya No Vas a estordurar porque estás mintiendo No Te pasó un fantasma Ya ¿Qué dicen? ¿Qué es eso? ¿Que estornudas cuando te pasa un fantasma? ¿Pasó porque un fantasma? Ajá, así dicen cuando estornudas Ay, te pasó un fantasma Así decía mi abuelita Pero mi abuelita a veces decía cosas así Bueno, ya, volviendo al tema, ya Cuatro mujeres No te vas a enojar No Ya me diste el muñeco Ya, tal Tienes que pensar Estar, estar Sí, sí, ya tú sabes Emma Watson Ya Emma Watson Emma Watson, la que es ahora ejecutiva de Naciones Unidas por ahí Es una organización Es que claro Pero mira, yo me fijo mucho en la mente Porque ella es muy inteligente Ya Y también es muy bonita Ella sería uno Dos Jennifer López Ya Ah, ella que tiene Full, full durazno Y como le gustan menores Ah, sí, le gusta el colágeno Ya Creo que tiene doble de la mía, ¿no? Sí Si no es tres veces más que tú Pero se mantiene muy bien, ¿no? Sí, súper bien O si puede ser brava Súper, ¿no? Súper bien Ella se mantiene muy bien Ya Ya, ¿cuál sería la tercera? La tercera Para igualar el colágeno que me quitó Volvemos a Belinda ¿Belinda? Sí Muy bonita Ya También creo que es muy inteligente ¿O no? ¿No es inteligente? No, no lo creo Pero bueno Pero bonita Hace que todos se la tatúen Eso sí Entonces se pila, ¿eh? Sí Sí Ajá Buen punto Tres, ¿no? Sí, tres Tres ¿Cuál sería la puerta? Ah, no sé cómo se llama la de Barbie Margot Robbie Margot Robbie Margot Robbie Sí Tipasa Linda, ¿no? Muy linda Súper linda De cara y todo Y como Barbie te la... ¿Ester es con ella? Que se ponga de Barbie ¿Cómo? O sea Como Dios atrapa el mundo ¿Sí? Ajá Está bien Buena elección A ver, yo te voy a decir Cuatro Que me gusta Me gustaría a mí ¿Pero qué? ¿Para mí o para ti? No Para mí Ya me toca a mí Es mi turno Dijimos que nos vamos a enojar ¿No? Dijimos Bueno, ya no me voy a enojar Creo que primero sería Mi cirujano Mi cirujano El de allá de la ciudad que yo me fui Es guapo Es inteligente Siempre me atiende bien cada que voy ¿Tú sigues bujando, amor? Ah, obvio Me dice bujano Otro Ya no me está bujando Otro Oye, ¿tú lo has visto? Mi amor El plumero El que sabe venir a arreglar la tubería ¿Qué? El que viene a arreglar la tubería El que viene a esculta Tu alguien así Se lo ve Ay Siempre huele rico Yo lo... ¿Huele rico? Sí, siempre huele rico Ese señor no sabe dónde el diablo Vete desodorando Se cuida, él se cuida Sí Se haría con el plumero Yo Eh El vecino, pues El vecino de la tienda El suquito Que tiene los ojos azules Lindo, lindo ¿En serio? ¿El señor de la tienda? Sí Siempre me fía también ¿Ese es en serio? Si el señor de la tienda no lo has visto ¿Y qué es su ex? ¿Tú eres ciudadano? Más que yo tiene Entonces eso es como atractivo Yo no he visto eso Yo he visto que tiene papas, cebollas Bueno, yo he visto las dos ¿Y el otro? El otro sería Pues Chivuta ¿Cuál sería? Está difícil, ¿eh? Mi coach ¿Tu coach? Mi coach Definitivamente mi coach No podía tratar ¿Qué es coach? Mi entrenador ¿El entrenador? Si se hablaba en español Ok, mi coach Mi coach ¿Y por qué no dijiste El mister of the store? El señor de la tienda Ah, pues ¿entonces estás enojado o qué? ¿Cómo? ¿Yo quién dije? Dijiste Tú tuviste tus opciones de escoger Pues tú dijiste famosas Y yo dije ¿Y por qué? ¿Por qué dices esa gente? ¿Por qué dices esa gente? O sea, ¿por qué escogí yo acá? Claro Yo no dije ninguno de los de acá Porque yo sí tengo los pies en la tierra Y ellos sí me pueden parar bola En cambio tú no Ah, o sea, que aparte ¿Tienes la intención de que te paren bola? O sea, me podrían parar bola Pero como Yo No, no te lo van a hacer el caso Ya retírate ¿Dijimos? Retírate Dijimos que no nos íbamos a bajar Ya déjame comer en paz Ya la ponte Mira Ropa que así valga Dijimos Chao Déjame comer en paz Dame una amarilla Aquí está Te no gasté de verdad Anda Dijimos